Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias por ver el video! El texto bíblico lo encontramos en Hechos 15.6 y nos dice, Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Este 20 de mayo de 325, todos los obispos cristianos debían presentarse en Nicea, ciudad de Asia Menor, actual Turquía. Constantino I, emperador de Roma, convocó el concilio de Nicea I, el primer concilio ecuménico mundial de la iglesia cristiana. Constantino simpatizaba con el cristianismo. Aunque no se bautizó hasta su muerte, supuestamente se había convertido al cristianismo en 312 en la batalla del Puente Milvio. El obispo Eusebio de Cesarea narra que la noche del 27 de octubre, cuando los soldados se preparaban para la inminente batalla, Constantino tuvo una visión de la señal de la cruz con una voz que le decía, Esta batalla dio fin a la tetrarquía, forma de gobierno en la que el poder es ejercido por cuatro tetrarcas, y llevó a Constantino a convertirse en la máxima autoridad de los territorios occidentales del imperio. En 313, Constantino anunció el Edicto de Milán, otorgando libertad religiosa a los cristianos, lo que alivió la persecución que venían soportando. Como su objetivo final era convertirse al cristianismo en religión oficial del Estado, primero debía resolver la división teológica entonces existente dentro del cristianismo, pues Ario y sus seguidores negaban la divinidad de Cristo. Finalmente, el primer concilio de Nicea consensuó esta declaración, Creemos en un solo Dios, Padre poderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto en lo que hay en el cielo como en la tierra, y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de la otra hipótesis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a estos los anatematiza la Iglesia Católica. Aunque el concilio llegó a la conclusión teológica correcta sobre la divinidad de Cristo, estuvo rodeado de eventos con interferencias e intereses políticos. ¿Qué contraste con el verdadero primer concilio de la cristiandad? En el concilio de Jerusalén, el verdadero presidente fue el Espíritu Santo. Busquemos hoy, como iglesia, al Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad, y nos llevará con seguridad hasta la Jerusalén celestial. Y antes de irnos, mandamos un saludo muy pero muy especial al pastor Esaúl Ayala, ya que hoy está de cumpleaños, y recibe un saludo de parte de toda su familia. Y a ti querido amigo que me escuchas, recuerda que es un día especial, hoy nos encontramos con Cristo Jesús en su santo templo, y eso ya es ganancia. Que puedas tener un día maravilloso, y mañana al empezar una nueva semana, esperaré otra vez por ti. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!